Una delegación de cancilleres de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, llega hoy a Venezuela para intentar mediar entre el chavismo y la oposición. La misión va a tener reuniones separadas con Nicolás Maduro y con la opositora Mesa de la Unidad Democrática. La oposición pide que la misión visite a los llamados presos políticos que están en la cárcel militar de Ramo Verde para conocer su situación. 33 organizaciones defensoras de los derechos humanos del continente piden a los cancilleres de UNASUR abogar por el respeto a las libertades fundamentales. Una delegación de cancilleres de la Unión Suramericana de Naciones dice tener la misión de intentar mediar entre el chavismo y la oposición en Venezuela. Los ministros de Exteriores de Colombia, Brasil, Ecuador y el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper, visitan Caracas. La comisión se reunirá inicialmente con Nicolás Maduro. En la tarde de este viernes se tiene previsto un encuentro por separado con líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. La oposición pide garantías e insiste en que la delegación visite a los presos políticos recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde. A propósito de la visita de los delegados de UNASUR a Venezuela, 33 organizaciones de derechos humanos de América enviaron una carta al bloque en la que solicitan abogar por el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Resumen sus pedidos en tres puntos principales. Primero, realice un llamado público y enfático por el pleno respeto de los derechos humanos y la reanudación del diálogo. Segundo, se reúna con los diferentes actores políticos y fuerzas sociales venezolanas durante su estadía en el país. Tercero, presente, después de la conclusión de la visita, una lista de recomendaciones concretas y públicas, seguidas de un plan de trabajo con acciones que UNASUR hará seguimiento y que deben cumplirse hasta las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán próximamente en el país. Enumeran además una serie de recomendaciones que proponen sean incluidas en un plan de trabajo que dé continuidad a la visita. Garantía del derecho de manifestación incluyendo la prohibición del uso abusivo de la fuerza, fin de las detenciones arbitrarias y del uso abusivo de la prisión preventiva, fortalecimiento de la independencia del poder judicial, papel de la defensoría del pueblo, cooperación con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos. Muchos venezolanos se muestran escépticos ante los pocos resultados que dejaron los primeros acercamientos entre el régimen y oposición, liderados por UNASUR en mayo del 2014. Establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con Rafael Uzcategui, el ex coordinador general de la ONG Provea, una de las 33 organizaciones, que a través de una carta le han solicitado a la comisión de UNASUR que sepa viajar a Venezuela a abogar por el respeto a los derechos humanos en esa nación. Señor Uzcategui, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a toda la audiencia de las Américas que está en sintonía ahora. Preguntarle qué tan optimistas se encuentran sobre este encuentro y se lo digo porque la UNASUR en ningún momento ha hecho ninguna declaración en contra de lo que está pasando en Venezuela y lo mismo, la acompaña una comisión de cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador, tres países que contundentemente tampoco han rechazado las violaciones a los derechos humanos y la represión a las manifestaciones en Venezuela, ni han dicho nada en contra de los presos políticos. ¿Están optimistas ustedes con esta visita? Sí, estamos optimistas porque, digamos, nosotros hemos insistido en la necesidad de que haya una observancia internacional debido a la situación de conflicto que existe en el país. Es decir, existe la necesidad de la mediación de un tercero que genere las condiciones necesarias para que un diálogo de manera efectiva, que un diálogo democrático en el marco de la constitución se realice. Entonces, la presencia de UNASUR en Venezuela es un síntoma de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lamentablemente, no puede generar las condiciones para que este diálogo se realice. Entonces, este es el segundo momento en que UNASUR va a estar en Venezuela. Nosotros estuvimos desde las organizaciones de derechos humanos reunidos con ellos en su primera visita. Lamentablemente, digamos, esa visita no tuvo una agenda de trabajo, no tuvo una continuidad en el tiempo. Y es por eso que, dándoles la bienvenida, digamos, de nuevo, le estamos pidiendo que se haga una agenda de trabajo pública, en la cual las organizaciones, los diferentes sectores de los movimientos sociales y populares del país, le podamos dar un monitoreo a su presencia, a la agenda de trabajo con las autoridades y, por supuesto, todas las dimensiones necesarias para este diálogo entre los diferentes actores. La oposición ha dicho o ha insistido en que la delegación de estos cancilleres visite en Ramo Verde. ¿Las gestiones están adelantadas y usted cree que los cancilleres pueden estar en el penal? Bueno, nosotros hemos, en el marco de esta comunicación, le hemos pedido que, por favor, le hemos exigido que se reúnan con todos los diferentes actores. Entonces, no solamente con los representantes del gobierno con los que están ahora, con los representantes de los partidos políticos con los que se anunció, van a estar más tarde, sino también con los diferentes sectores que tienen, digamos, una serie de planteamientos, de demanda, de exigencias a los poderes públicos. Entonces, en este sentido, nos parecería positivo que, digamos, que esta delegación pudiera constatar la situación de privación de libertad de las diferentes personas que están en esa prisión, porque nosotros, desde las huenes locales, hemos pedido ratificar, visitarlo, constatar la situación de integridad de esta persona y se nos ha hecho imposible. Entonces, bueno, cualquier gestión en ese sentido nosotros la vamos a felicitar, la vamos, por supuesto, a impulsar, a promover y, por supuesto, lo vamos a reconocer. ¿Qué tan independiente puede ser la UNASUR en este caso, cuando Nicolás Maduro sale a decir, por ejemplo, gracias a Dios tenemos a UNASUR que nos proteja? Bueno, sí, a nosotros nos parece que no solamente UNASUR debería participar en la mediación, digamos, internacional en Venezuela. Es decir, ellos son unos primeros actores que han recibido el respaldo de la comunidad internacional para que realicen esta gestión de mediación. Sin embargo, por supuesto, nosotros vamos a pedir que esta mirada internacional sea lo más amplia, lo más plural posible y que se incorporen, digamos, de manera progresiva a otros sectores que, por supuesto, para nosotros incluirían organizaciones internacionales reconocidas en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, que sea UNASUR la primera que esté en Venezuela, pero que se incorporen otros sectores plurales para que den la mayor confianza posible a todos los sectores y que genere, repito, las condiciones tan importantes y necesarias para el diálogo en un momento de alta conflictividad en el país. Muy bien, le agradecemos a Rafael Uzcategui, coordinador general de la ONG Provea, por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24 para nuestra teleaudiencia en todas las Américas. Gracias, Rafael, muy amable. Gracias a ustedes, estamos en contacto.